...entrar limpiamente al tabloncillo. O no hubo imaginación en Quebradilla, o la defensa de los capitanes fue demasiado de bueno. Aquí la tiene Pino, y nos atras Ayuso, Ayuso trata de llegar, tirada libre de dos y falla, se queda Poloca con el balón. Estamos en el segundo juego a tiempo extra en esta serie final por el campeonato de Puerto Rico. Los dos precisamente aquí en Quebradilla, el anterior, lo ganaron los capitanes. Pase para Polaca, a Polaca resbaló el pase para Peter Young a media distancia. El canasto de Peter Young va a seguir 29. Es bien importante que en el tiempo extra, el equipo de Quebradilla genera energía, olviden lo que ha ocurrido, y empiecen a jugar fuerte, ese canasto de Peter le da vida a su equipo. La tiene Guillermo. Guillermo va de tres. ¡Echa de segundo canasto de tres en la noche para Guillermo Díaz! Y con la mano de Darius Washington en la cara de él, sin cortina, uno contra uno. Arriba por uno los capitanes. Veinticuatro para Guillermo, aquí está Peter Young. Y están decretando que hubo falta personal de Peter Young. Y el oficial Mercedes interpreta que Peter utiliza sus brazos para crearse espacio con Dani Santiago. Y por primera vez en la noche se le marca una falta ofensiva. 76 quebradilla, 77 la banderita de Italia para los campeones capitanes. La tiene Ayuso, va de dos el canasto para Daria Ayuso. Y ahora la ofensiva de media cancha, con mucho control, con buen ritmo, buscando a los tiradores, comienza a producir para los capitanes. Ahí tiene Tucker para Podaca, que va de tres. ¡Echa de segundo canasto! Primero de tres para Henrik a Podaca. ¡Lo empató! ¡Hace 29! ¡Hace para Ayuso, que va de tres! ¡Por el cristal y paga doble! Ayuso con 17 en el juego. Ya tiene Tucker. Tucker en movimiento y falló. Aquí se queda Washington con el balón. Washington con el pase. ¡Otro pase rápido de Washington! ¡79-82! Arecibo vuelve a reposar en sus bombazos para estar dominando el juego. En este tiempo extra. Ya tiene Guillermo. Guillermo va de tres. ¡Echa de! ¡Y van a seguir! ¡Qué bálvara! Y no hay tiempo de Quebradilla, ya que Bruton lo pide después que Quebradilla recupera la bola. La tiene Tucker. Va de tres. Fallendo. El rebote es de Arecibo. Arecibo domina por seis. Gracias a tres canastos de tres en este tiempo extra. En el balón está el quinteto. Arecibeñola tiene en una esquina. Pino va de tres. Fallendo. Aquí se queda con el balón Washington. Se ve en el juego de la carrera. Para Podaca que va de tres. Fallendo. El balón fuera de las líneas. Le corresponde a los capitanes. Y se fueron por el triple. El equipo de Quebradilla no le ha estado realmente las rutas que ha cogido Quebradilla para defender a los lanzadores tarde. Y cuando este equipo de Arecibo cae en un ritmo en sus lanzamientos del perímetro. No hay ruta. No hay nada que pueda pasar que Guillermo, Pino y Ayuso son lanzadores del primer nivel. Los tres canastos de tres han sacado de la cancha a muchos fanáticos de los piratas. Tuvieron el juego en casi, casi caja de seguridad. Increíble. Y se les escapó de una manera impresionante. Increíble. Dos jugadas de saque que no se pudieron ejecutar. Darío Washington brincando para pasar. Y todo, todo, todo se le vino abajo a un equipo que tenía la victoria en sus manos. Y el tiro de huertas que si quiso haber tirado. Tuvo la oportunidad de atacar, de penetrar porque no había nadie. Y de ahí en adelante se les cayó la casa encima. Estando uno con 17. 85-76. El bombardeo de los capitanes ha llegado. Ya tiene Guillermo. Sigue con el Jojo Guillermo. Guillermo, Guillermo. Aquí la perdió a Podaca. Adelantado para Washington. Vienen contra él. Y falta personal. Y todavía hay juego. Hablábamos en el tiempo regular que 48 segundos. Todavía había juego. Arriba, quebradillas por 5. Y ahora con 59.4. Y arriba por 6. Arecibo. Todavía de juego. Va Washington con la línea del tiro libre. Buena gestión defensiva de los piratas. Que tuvo también la oportunidad de la victoria. Con dos tiradas libres. Restando segunditos. Y falló el primero. Y no pudo mantener una ventaja de 4 puntos. Dejando la oportunidad del empate con 1 de 3. Y Pino lo sorprendió. Gulú, gulú. Y pa' fuera. Y se le ha tapado el canasto a Mr. Washington. A la hora de la verdad. Un jugador tan seguro y tan confiable durante toda la post-temporada. Hecho el segundo. 85-80 el juego. Y todavía no hay que dar falta si es el equipo de quebradillas. Es un juego de dos posesiones. Ya tiene Pino. Sigue con el Jojo. Torre está en 48. Aquí va con el disparo. Falla por el cristal. Rebote de Jeffrey Aubrey. Vuelve a dominar el quinteto de los capitanes. El rebote ofensivo. Y en esta ocasión la falta personal de Washington. La va a tirar Guillermo. Que tiene 24 en la noche. Y la entrada de las dos torres. La combinación de Aubrey y la combinación de Dani. Primero. Ha sacado del panorama toque. No ha permitido más rebotes ofensivos de parte del equipo de quebradillas. Y ha dominado las tablas defensivas. Esas dos fichas jugando juntas. Por primera vez en esta serie en mucho tiempo. Han sido factor positivo para el equipo de Arecibo. En la media cancha. Esos dos gigantes de los capitanes. Han sido las personas que han estado dando las cortinas para liberar tanto al área y uso. Como las penetraciones de ese que tenemos en pantalla Guillermo Díaz. Coquín echó los dos y 26 en la noche para Guillermo. Ha podido hacer el trabajo completito de armador y encestador. Y pierde el balón el equipo de quebradillas. Se está acabando el juego. Hay falta personal de Apodaca en el área y uso. Agua para los gallos, Natalia. Y un poquito de maíz picado para los pollitos. Y un equipo con tanta veteranía. Como este equipo de Arecibo. Más tarde que temprano. Aprovechó todas y cada una de las oportunidades. Que el equipo de quebradillas le presentó. Y ellos no las desaprovecharon. Fíjate el caso de Danilo Pinot. Luego de estar prácticamente ausente durante todo el partido. A la hora de la verdad. En los últimos dos minutos comienza a producir en grande. Anotaciones, triples, tiros libres. Y este señor ha estado realmente espectacular en el área y uso. Coquín. 16 en la noche para el área y uso. 27 para el área y uso. 27 para el área y uso. 27 para el área y uso. Uno que también estuvo en gran parte del juego dormido. Calentó y se acabó el evento. En una noche atípica. Porque el área y no ha tenido el triple en toda la noche. Sin embargo, pudo hacer el ajuste. Comenzó a penetrar tanto por la derecha como por la izquierda. Empezó a capturar rebote ofensivo. Empezó a recibir faltas personales. Ir a la línea del tiro libre. Buscó cómo cambiar su juego. Y mantenerse dándole la mano ofensiva a su equipo. Cobrando ahí el primero Jojo Jones. Con 89, 81 el juego. Bastando 16 segundos de acción. Roque echó los dos. No pudo el equipo de quebradillas. Tuvo todas las oportunidades para empatar la serie esta noche. Pero no capitalizó en el momento de la verdad. Y el quinto juego se jugará en Arecibo el próximo lunes en la noche. Y entonces sí que la situación está bien. Pero bien difícil. Porque tienen que ganar 3 al hilo. Se acabó el evento. Ha ganado el equipo de Arecibo. 89 por 82. Nos vamos a mensajes y regresamos. ¡Gracias! 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 Gracias por ver el video.